¡Hola! ¿Qué tal? Este episodio es presentado como siempre por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris, El Sonido de las Caracolas Si te gusta lo que hago, amarás mis libros ¿Qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro El viaje de hoy comienza en la estación Parque Bustamante de la Línea 5 de nuestro querido Metro de Santiago junto con los trenes NS16 y la hermosa obra del muralista Mono González me bajé en esta estación para poder grabar y documentar el recorrido 345 de Transantiago que va a la comuna de Lo Espejo estoy en el sector de las Torres de San Borja en la avenida Portugal un conjunto habitacional que se empezó a construir en 1969, pleno centro de la ciudad estamos a cuadras de Plaza Italia y cerca de estos edificios está la Universidad Católica hay algunas facultades de la Universidad de Chile, está la Posta Central, el Parque San Borja es un sector bien movido e interesante y a mí también me gusta caminar por el centro y me gusta también pasar por este sector yo estaba aquí esperando a Guillermo y su amigo Alejandro, el conductor de este viaje los dos venían en un bus y me invitaron a hacer el recorrido con ellos siempre es un agrado y un gusto poder compartir esta afición tan bonita, entretenida y también con tantos viajes, eso es parte de esta pasión este es el bus por dentro en el cabezal, el cabezal es el lugar donde inicia un recorrido que en el caso del bus 345 es avenida Portugal en plena calle algo bueno de este bus es que lo tienen bien cuidado, se preocupan bastante de que esté bonito bien presentado, Santiago tiene muchos buses calle Mondego H, este modelo son más de 2000 buses en eso es probable que hayan otros episodios de viajes en estos buses tanto de color verde en bule como en otras empresas en este caso, este bus forma parte de la primera flota que tuvo buses volei a fines de 2009 el bus ya tiene 11 años de servicio, pero se mantiene bien cuidado durante un tiempo, aunque eso lo vamos a ver igual el 345 tuvo buses nuevos, de color rojo con blanco, los nuevos buses red pero al final la empresa reorganizó la flota y todos los buses de este recorrido son de este tipo el material antiguo, estos buses verdes, el bus tiene torniquete por lo mismo en este viaje me iré adelante para compartir con Alejandro, compartir con Guillermo y acá tienen una vista del mapa en vivo que tiene el conductor por esa pantalla recibe varios mensajes, algo que veremos con mejor detalle en otros episodios algo que me gusta es que veremos Santiago desde otra perspectiva esto es avenida Portugal, hacia la izquierda está la casa central de la Universidad Católica es gigante y frente a ella está la estación de metro Universidad Católica de la línea 1 ¿cuánto tiempo llevo manejando ya? como por 5 años ¿no alcanzaste en la varilla? no, no, pero viví todo lo que es la varilla sí, pues no, pero ponte tú, el motor siempre va a hacer lo mismo pero antes los conductores activos como mi viejo, siempre saben qué hacerle, qué es lo que es claro, pues escuchan y saben nosotros ya entramos en la Alameda que en los mapas aparece como avenida Libertador Bernardo Higgins pero todos le decimos Alameda y ya no quedan Alamos es chistoso, alguna vez estuvo Alamos pero ya no tiene Alamos generalmente yo trato de ir cortando partes en los vídeos para agilizar un poco pero siento que no puedo cortar tanto en la Alameda ¿ya? a la derecha se aprecia la ladera del Cerro Santa Lucía un hermoso parque y paseo público totalmente gratis, es muy bonito subir, tiene cosas lindas en el sector de Metro Santa Lucía el bus para en un paradero que no tiene techo como la Biblioteca Nacional es un edificio patrimonial y se podía obstaculizar la visual de este edificio el paradero que está justo enfrente de la biblioteca nunca ha tenido techo les encargo de esperar el bus en un día de lluvia, te mojáis entero, te mojáis mucho debajo de nosotros está la línea 1 del Metro, la línea más importante, la que tiene más tráfico La Alameda es la arteria principal de la ciudad, está llena de vida aunque en ese día se veía relajada y cómo no, si es un día de verano con pandemia no había mucha gente en las calles, es cierto que se ven autos, pero yo la veía llena de gente en las veredas, en las calles, en todas partes este sector es uno de los más complejos, más céntricos a un costado se ve la iglesia San Francisco de Asís, esto es el tramo entre las estaciones Santa Lucía y Universidad de Chile, hay calles comerciales importantes como MacGyver, San Antonio otros paseos peatonales como Estado y Ahumada, el cruce de la Alameda y el Paseo Ahumada es una de las esquinas más concurridas de la ciudad, se mueve muchísima gente por ahí y en las tardes todos estos paraderos que ustedes están viendo generalmente están llenos de personas en tiempos habituales, mucha mucha gente esperando bus para volver a su casa un poco más allá está la sede presidencial, el Palacio de la Moneda lo chistoso es que inicialmente no estaba concebido para ser la sede presidencial o sea, el mismo nombre lo indica, ese edificio era para acuñar monedas, esa era su función pero terminó siendo la sede del Poder Ejecutivo y el centro de todo el barrio cívico la calle ha cambiado mucho, por lo menos en apariencia hace dos años atrás estaban los buses antiguos, buses articulados naranjos otros turquesa, otros buses verdes como este, pero era la flota antigua ahora si uno mira, casi todo corresponde a buses nuevos hay buses eléctricos, buses Euro 6, pero la flota casi toda es nueva los paraderos también están con color rojo, antes era de color verde y se siente muy distinto, pese a que los edificios, el bandejón central que es la parte del medio, todo eso se mantiene casi igual a mí me encantaba caminar por ahí medio, en mi época de universidad caminé muchas veces por ahí muy buenas caminatas, muy bonitas les decía que no quería cortar tanto de la Alameda he caminado tantas veces en esta calle, he viajado en micro tantas veces en esta avenida que le tengo un cariño enorme y también es divertido estar en esta posición mirándola es como atrapante, se siente un poco como en esos videojuegos de carreras de autos yo tengo uno que se llama Cruisinusa para el Nintendo 64 un clásico en estos momentos y es divertido poder ir atravesando las distintas ciudades sería genial tener algo así en Chile, aunque algo de eso existen los simuladores otras zonas destacadas antes de llegar a la estación central son la estación de Metro República que es el barrio universitario, hay una iglesia enorme, varios palacios que han sido convertidos en comercios y universidades hay que pensar que el centro de la ciudad abarcaba inicialmente el triángulo de Panamericana, el río Mapocho y la Alameda entonces los primeros barrios acomodados y periféricos del casco histórico eran estos sitios barrio 18, barrio Brasil, Conchitoro ese último aparece en Bendita Elegancia en una de mis novelas, hay una ilustración en el barrio Conchitoro el otro sitio destacado es el sector de Metro Unión Latinoamericana que es un barrio comercial lleno de tiendas de cosas chinas, venta de fardos de ropa, jugueterías, importadoras cosas así y también harto comercio ambulante el bus tuvo que tomar un desvío y entramos directamente a la calle Exposición en pleno sector de la estación central es la estación principal de trenes, la estación es bonita por dentro, por fuera hay mucho comercio ambulante tiendas, esto es parte de lo que se conoce como barrio Megix, con muchas tiendas al por mayor de utilidades escolares ropa entre muchas muchas cosas, hay mucha aglomeración de gente y también uno tiene que tener cierto cuidado con sus pertenencias si uno está caminando por aquí, en esta parada tengo grabados todos los recorridos 109, 345 y V26, claro, el 109 todavía no lo publico pero lo tengo el 345, algo que me gusta de la serie Ando en Micro es poder ir mostrando distintos rincones de Santiago además de otras ciudades donde he podido estar y documentar el transporte, que se sientan en Santiago que también puedan reconocer algunas cosas con el ojo de alguien que vive aquí, nosotros estamos por calle Exposición en paralelo a las vías férreas, tienen que recordar que la estación estaba al lado bueno, ustedes anden en tren o vean los episodios del tren, esto es la zona donde hay muchos cambios de vías y algunos trenes de carga, gran parte de lo que veremos es la parte trasera de la Comunia Santiago Centro eso que no aparece mucho en la guía de turismo porque la Comunia es bastante grande pero la atención se concentra principalmente en el casco histórico y un par de barrios más nosotros acá tomamos la calle Blanco Encalada, hay un paso bajo nivel que cruza las vías férreas al otro lado esta calle se llama Arica, hay una iglesia grande que se llama del Perpetuo Socorro que se empezó a construir en 1904, 1906 y se abrió mucho después, en 1919 para entender un poco los barrios que atravesaremos hay que retroceder en el tiempo un poco un poco, un poco harto, un poco harto tenemos las vías férreas al lado hace 100 años el tren era el principal medio de transporte público y de carga del país y al alero del tren, de toda esa maquinaria y el movimiento de gente, de productos se gestaron los barrios de San Vicente y San Eugenio que estamos cruzando el sector tenía algunas fábricas como la central de leche, que hoy es un liceo industrial era la principal lechería de la ciudad, desde ahí se abastecía de leche toda la ciudad completa había un mercado de abastos llamado Vega Poniente, donde se vendían frutas y verduras también venía gente del campo en tren a vender lo suyo en los alrededores se creó el mercado Lo Valledor, que hoy sigue vivo, que está un poco más al sur y ese sí está lleno de movimiento, lo otro importante además de esas dos cosas junto con un molino de trigo y otras cosas más es que ambos barrios son zonas de residencias obreras aquí el personal de ferrocarriles obtuvo sus casas en la época de apogeo de la empresa en el vídeo no se alcanza a ver la maestranza San Eugenio pero en la cercanía está esa maestranza y también el foco de trabajo de los obreros ferroviarios trabajar en ferrocarriles del estado en esa época era un trabajo con gran reputación social bueno, todavía lo es, pero me refiero a que era un trabajo muy bien pagado aunque habían diferencias según el tipo de función pero era como trabajar en la empresa más prestigiosa del país o por lo menos a un nivel muy parecido a lo que era la producción de cobre aquí dentro del mundo obrero, en plena época de la cuestión social, de los conventillos el mundo del ferrocarril comenzó ya senda al tener pensiones, sindicatos, adquirir casas entre otras cosas que para los otros obreros era algo vedado, casi un lujo en ambos casos la población que se mantiene viviendo ya es viejita tiene 80 años, 90 años, ellos vivieron y vieron ese apogeo ferroviario o llegaron por sus papás que eran ferroviarios y miran con nostalgia esos tiempos tenían club de fútbol, estadio, cine, un poco más allá estaba Machaza más conocida como la textil Yarur, una gran textil si quieren profundizar hay un libro llamado Entre Rieles y Chimeneas que rescata la historia patrimonial de este barrio principalmente de San Eugenio y algunas partes cercanas ahora vamos cruzando el San Juan de la Aguada, si uno camina por el borde del canal hacia allá están las vías férreas y la zona de La Maestranza, esta calle se llama Bascuñán Guerrero cuando publique el viaje en el bus 109, veremos este mismo barrio pero por esta calle, yendo hacia el norte, vamos a ver cosas un poco distintas nosotros vamos viajando hacia el sur, después de cruzar la avenida Isabel Riquelme llegamos a una esquina muy importante, la intersección con la calle Alcalde Carlos Valdovinos esto ya deja de ser la comuna de Santiago, que como ven igual es bastante grande y pasa a estar en la comuna de Pedro Aguirre Cerda Carlos Valdovinos es una calle importante de sentido oeste-este en el sector por debajo está la línea 6 del metro, una de las nuevas líneas automáticas pero justo el bus 345 pasa lejos de las estaciones la estación más cercana es Los Valledores que está a unos 150-200 metros de la esquina donde dobla este bus pero el 345 no te deja directamente en la estación en el vídeo no se alcanzará a ver el mercado de Los Valledores que lo mencioné, pero es otro mercado de abastos sumamente importante el bus toma la calle central Nino García Nino fue un destacadísimo músico chileno participó en el antiguo festival de la OTI en 1980 con la canción Sin Razón tiene otra canción muy conocida que es Espejismo en realidad tiene muchas canciones trabajó con muchos artistas destacados bajo diferentes funciones era cantante, compositor, hacía arreglos de orquestas era una persona muy completa, muy talentosa lleva su nombre porque vivía en esta calle durante sus últimos días antes de partir al otro mundo era una persona muy talentosa da pena que haya tenido que partir tan joven este sector se llama Población San Joaquín este es el mapa de recorrido 345 de Transantiago nosotros iniciamos donde dice Alameda vamos hacia Los Espejos en un viaje que demora cerca de 50 minutos son 15 kilómetros hemos pasado por la estación central cerca de la estación Lo Valledor ahora nos queda el trayecto en Pedro Aguirre Cerde y Los Espejos y estamos donde está la estrellita en el mapa ¿dónde está la estrella? ahí estamos el bus es un Cayo Mondego H, chasis Mercedes-Benz, Norma Euro 3 inscrito en noviembre de 2009 fue y es un bus bastante conocido por todos en el canal hay varios episodios grabados en él originalmente este recorrido tenía otro nombre H15 desde Los Espejos hasta Estación Central ese es el recorrido original era un servicio local que lo servía la empresa Transaraucarias con buses rosados con la quiebra de Transaraucarias entre 2010 y 2012 varias empresas hicieron apoyo a este servicio apoyo me refiero a que tuvieron que ir a hacer el servicio aunque no les correspondía, lo hizo Alsacia, buses Gran Santiago, buses Bule todo un parche muy improvisado hasta que a fines de 2012 se le concedió a buses Bule con sus buses verdes que al principio eran buses antiguos en enero 2013, buses Bule había expedido extender el recorrido por la Alameda hacia el centro y la autoridad lo concedió y ahí se le llamó 345 y el recorrido actual empezó a tener los buses Cayo Mondego H como el bus de este viaje y en 2019-2020 este recorrido tenía flota nueva los nuevos Cayo Mondego 2 de buses Bule, unidades Euro 6 incluso un bus especial que tiene puertas a ambos lados que generalmente está en el I-12 en Maipú no duró mucho en el 345, ya ven que ahora toda la flota está compuesta solamente por estos buses verdes más antiguos eso es un poco la historia del recorrido este vídeo y fichas presentada por mis libros corte de cinta, lucero del tiempo, bendita elegancia ir a ese sonido de las caracolas si te gusta lo que hago, amarás mis libros hay packs con descuentos para quienes compren más de uno y si quieres autopublicar un libro, tú, un amigo, una amiga entrega tu texto y recibe tu libro terminado yo hago ediciones de libros completas para quienes quieran publicar de forma independiente puedes contar conmigo si lo necesitas después de calle Malikín, el bus toma 1º de mayo y empieza a entrar en lo que es la población La Victoria Pedro Aguirre Cerda como comuna tiene muchas poblaciones con sectores medios y bajos poblaciones creadas como conjuntos habitacionales impulsados principalmente por el estado para los trabajadores y obreros algunos también impulsados por empresas la población San Joaquín que vimos era una de ellas en el caso de la población La Victoria es un caso un poco diferente fue una de las primeras poblaciones que se creó al alero de la toma de terrenos, la primera toma organizada todos estos terrenos, tal como ocurre en otras zonas de la ciudad antiguamente eran chacras y campos La Victoria fue fundada en 1957 y en los tiempos de Pinochet fue uno de los lugares que presentó mayor oposición después las tomas de terrenos fueron replicadas en otro sector y se fueron creando otras poblaciones bajo el mismo método el bus llega hasta la avenida La Feria hoy llamada Clotario Blest antiguamente la chacra se llamaba La Feria al frente está el parque Pierre Dubois sacerdote francés que estuvo acá en la victoria en los tiempos de Pinochet que defendía a la gente, defensor de los derechos humanos una persona muy pacifista, salvó vidas y también llegó a ser golpeado por los policías y expulsado del país al lado de este parque, está el parque Andrés Jarlán que no se ve en este bus Andrés fue otro gran sacerdote destacado por lo mismo quien murió de un balazo en 1984 en ambos casos yo creo que son loables sus aportes todo lo que hicieron en un tiempo sumamente difícil a la derecha tenemos la población La Victoria todavía y a la izquierda tenemos la villa Acevedo Hernández nombrada así por Antonio Antonio Acevedo fue un gran escritor, dramaturgo aunque escribió de muchos géneros más él también trabajó mucho como obrero y ocupaba sus experiencias para hacer sus obras de teatro sus relatos algo que me motivaba a hacer la ruta de 345 es que no tenía nada documentado en este sector y quería recorrerlo desde hace un buen tiempo hay muchas historias en los nombres de estas poblaciones y en los mismos sectores residenciales hay mucha gente que vive en estas zonas el bus tiene sus adornos, es bonito ver estas cosas en algunos buses esto es la esquina de Clotario Blest con Departamental la avenida Departamental es una cuasi circunvalación no logra rodear toda la ciudad, pero por poquito porque están los cerros pero si es una avenida muy importante para moverse pueden verla en el episodio del bus 102 que es muy entretenido, recomendable, está subtitulado ahí también acompañé un amigo, Vladimir y lo grabamos así, de frente, yo iba a su lado fue un viaje muy muy bacán tras cruzar Departamental entramos en lo que se conoce como Villasur a la derecha y en la izquierda tenemos las poblaciones Los Maitenes, Dávila y la Villa Navidad en el caso de la población Dávila se empezó a trazar en 1949 inicialmente se llamaría población Corea pero tomó el nombre del arquitecto Miguel Dávila en general, todos estos sectores que veremos son lugares donde viven trabajadores familias modestas, gente de clase media el bus 345 les sirve como un servicio directo para llegar al centro, a la estación central y hablando de nombres que no los quiero marear con tantos nombres pero imposible no nombrar las cosas tenemos a Clotario Blest en esta avenida Clotario fue un dirigente sindical el primer presidente de la CUT la central unitaria de trabajadores además de tener también la idea de defender la imagen de un Jesús obrero de un pensamiento social y cristiano de hecho, un tiempo estudió para ser sacerdote pero lo dejó el mismo encontraba que era muy rebelde para ser sacerdote y en sus últimos años estuvo al cuidado de la iglesia así que también una gran personalidad y espero que más allá de nombres o datos que quede ese trasfondo del lugar en que estamos andando esas historias que a veces quedan olvidadas también todas las vidas de esfuerzo que día a día se suben a este bus para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a comprar yo creo que esa es la parte más importante si te ha gustado, te invito a que te suscribas, que des like todo eso ayuda a que el canal crezca, que más gente vea estas cosas, que pueda seguir haciendo estos reportajes que tanto me gustan el bus aquí dobla, toma la avenida Lovalle, pasaremos por el callejón Lovalle justo bajo las vías férreas y es común que este sector se inunde con lluvias fuertes incluso hay videos de la gente del sector con un bote cosas que no deberían ocurrir, pero ocurren tampoco vamos a decir que el pavimento estaba excelente, ¿cierto? se nota al tiro que no, no está muy bueno que digamos siguiendo con lo anterior el bus se presta para tomar la avenida Maipú y al final yo creo que eso una de las cosas lindas de la serie es poder retratar, documentar barrios lugar donde vive la gente, mostrar la micro de todos los días esto es cotidianidad pura, algo que como lo vimos en la Alameda se va transformando, va cambiando, pega saltos en el tiempo o sea, quizás en 3, 5, 10 años más los buses sean diferentes, los recorridos sean diferentes y con la misma pandemia también, cambia totalmente la necesidad de transporte en la gente los barrios se transforman, las industrias crecen y también se van perdiendo la vida es muy cambiante, yo espero que cuando pasen muchos años disfruten estos videos como un tesoro lo mejor dicho, disfrutemos, porque yo también los quiero disfrutar y puedo mostrarles también a mi familia y a otra gente cómo era la ciudad en estos tiempos porque indudablemente va a cambiar, todo va a cambiar ya con esto dejamos de doblar, el bus toma la avenida Central Cardenal Raúl Silva Enríquez y atraviesa toda la población José María Caro esta población fue construida del adero de Gacordi, la corporación de la vivienda se fundó en 1963, si se fijan estas urbanizaciones del recorrido por lo menos en la zona de Pedro Aguirre Cerda y Lo Espejo se da entre los años 1950 y 1970 o sea, ahí se empezó a urbanizar esto que antes era campo en décadas anteriores, con la industrialización del país hubo un gran éxodo de personas desde los campos que iban a probar suerte de la ciudad pero como era tanta gente y no había vivienda se fueron creando poblaciones, se dio las tomas de terreno y fue una gran problemática que hubo en esos tiempos todas estas poblaciones vinieron a resolver esos problemas de vivienda la población José María Caro fue o es la población más grande de Chile dependiendo de la fuente, se decía que eran entre 60.000 a 100.000 personas las que llegaron a vivir aquí es mucho más que varias ciudades del país hay que conocer que Chile es un país no tan grande en población esta avenida es la calle principal de todo este conjunto de casas y justo está al medio y por eso se llamaba Avenida Central José María Caro fue el primer cardenal chileno hay varias calles con su nombre mientras que Raúl Silva Enríquez es otro sacerdote gran defensor de los derechos humanos en esos tiempos tan complejos por eso sus nombres están en la población y en la calle respectivamente al igual que en la comuna de Pedro y Racerda la comuna de Los Pejos está llena de estos barrios obreros de esos años de este tipo de urbanizaciones eso sí, a diferencia de Pedro y Racerda que tenía el parque Andrés Jarlán, el parque Pierre Duvá los espejos casi no tienen áreas verdes, lamentablemente en la avenida se ven varias micros hay buses nuevos, el de los recorridos 105, 105, 6 y 120 que van a Renca, todos esos buses nuevos son de ahí los buses verdes pueden ser recorridos 125, 321, H03 y 05 y el bus en que andamos, el 345 los únicos que van al centro son el 125 y 345 y hay unos buses rurales morados con blanco que van a Quinta Normal y esos se pagan con monedas, no con tarjeta VIP en el sector de la población Los Sierra también hay una plaza y este edificio consistorial de la Municipalidad de Los Espejos el corazón de Los Espejos, ahora cruzamos a Américo Vespucio y qué decir, queda bastante poco del recorrido espero que lo hayan disfrutado mucho, mucho que haya sido algo grato, estas casas que se ven son viviendas sociales la población valenzuela llanos, que no encontré en qué años se creó pero también se le conoce como barrio chino por la estrechez de sus calles y otras características no es muy grande, pero tiene varios de estos departamentos de este tipo para ir cerrando, agradecer a Alejandro, a Guillermo por la buena onda un viaje bien entretenido, se me hizo súper corto bueno, 50 minutos en bus tampoco es tan largo como el que hace viajes largos tiramos chistes, conversamos fue una instancia súper entretenida y también relajante el recorrido 345, es interesante los sectores que recorre tiene un público fiel y ahora nos toca llegar al terminal nos toca llegar al terminal Pedro Lira que se ubica en la población Las Turbinas eso, comenten algún dato que hayan aprendido comenten algo que les haya gustado si les pareció bueno el recorrido, bonito espero que hayan disfrutado mucho si lo toman y retraté su micro mucho mejor un montón de saludos, que estén muy bien muchas bendiciones y también a cuidarse entre todos cuidémonos mucho, chau, 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 chau gracias por su sintonía Ocean I. La Bautona La Bautona La Bautona 2 A. La Bautona